Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy día vamos a estar conversando de un dúo clásico, el dúo Almeida-Muecai. Ellos no son nuestros invitados de hoy, me refiero al guitarrista clásico Julio Almeida y a la pianista clásica Norella Muecai. ¿Qué pasa cuando juntamos a una persona de la cual se ha dicho la maestra Muecai es uno de los más grandes talentos de Sudamérica, eso fue dicho después de su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, y la juntamos con alguien como Julio Almeida, quien es un artista reconocido internacionalmente, del cual la revista Américas de Washington DC calificó como residente de muchos años en Colonia y una estrella del mundo en guitarra clásica. Eso es el dúo Almeida-Muecai. Julio, bienvenido a Ecuador, porque recién regresaste desde Alemania. Norella, bienvenida a la mesa de análisis, arte y cultura. Vamos a estar conversando en esta noche sobre una show que van a estar presentando ustedes. Sí, el día domingo 23 de julio, están todos invitados. ¿A dónde tengo que mirar a la cámara? El 23 de julio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en el Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo. Eso queda al final de Las Piedritas, en la calle Numa Pompilio Yona, en Las Peñas. Y lo lindo, Norella y Julio, de este Ecuador, que es también tan chiquito, que nuestros televidentes que nos escuchan en Ecuador entero pueden tomar su carrito y venirlos a ver. Es un concierto gratis, 11 de la mañana, pero lleguen tempranito. Si lleguen tempranito, porque les dan tickets para poderse sentar y ver a este dúo Almeida-Muecai. Norella, estuviste estudiando en Rusia, estuviste presentándote en varias partes del mundo. ¿Cómo deciden juntarse y hacer este dúo piano-guitar? En la época en que yo estaba residiendo en Nueva York, juntamos un grupo de ecuatorianos para presentarnos precisamente en Carnegie Hall. Y bueno, yo ya conocí obviamente a Julio, porque él es un músico muy reconocido de manera internacional. Y en llamadas telefónicas nos pusimos de acuerdo para preparar un programa de piano con guitarra, que es un dúo bastante original musicalmente. Tú sabes que más es común escuchar un dúo de piano con violín, piano con cello, o guitarra con flauta, pero piano con guitarra es un poquito como que más complicado encontrar. Y sí, preparamos un programa y nos gustó mucho la química musical que tenemos entre los dos. Y a partir del año 2007 nació el dúo Almeida-Muecai. ¿Dónde se han estado presentando como dúo Almeida-Muecai? Bueno, nuestra primera presentación fue precisamente en el 2007 en el Carnegie Hall. Ese fue nuestro debut. Y luego de eso, varias giras, bueno, varios conciertos aquí en Ecuador, en varias ciudades de Ecuador. Imbato, Guayaquil, Quito, lo que me recuerdo ahora, Guayaquil nuevamente. Norella estuvo en Alemania también haciendo una gira, vimos una gira de conciertos, específicamente en la zona de Renania, en varias ciudades de Renania. Y bueno, ahora estamos nuevamente aquí en Guayaquil para hacer varios conciertos. Julio, ¿cuáles son los retos de coordinar una presentación de un dúo cuando tú estás en Alemania y Norella? Si no está en Ecuador, está en Rusia, está en Nueva York o quién sabe en dónde. Bueno, yo trabajo con muchos músicos, tanto en donde yo vivo, en Renania, en Alemania, como en cualquier parte del mundo. O sea, yo tengo un dúo, tú sabes, aquí con Jorge Sade. El dúo Paganini con el maestro Jorge Sade. Exacto, con el que tocamos hace un par de meses en el JJ también. Y tengo, qué sé yo, una cantante con la cual he grabado en Israel, con Norella aquí en Guayaquil. Tengo otra cantante en Lyon, en Francia, etcétera, etcétera. Es un asunto de coordinación y se trabaja por programas específicos. O sea, no se puede escoger varios programas y decir, bueno, este suena bonito, este no, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un programa, qué sé yo, en esta ocasión concreto. Desde el barroco hasta lo español o solo es un programa español, como ya lo hemos presentado, por ejemplo, en Alemania. O qué sé yo, un programa que esté enfocado al concierto de Aranjuez. O solo que esté enfocado a música ecuatoriana. Hay que, cuando se vive así, a distancia, los dúos tienen que trabajar concreto. Y Norella, concretamente, este domingo, nuestra gente de Ecuador, ¿qué es lo que va a disfrutar en el julio, Jaramillo? Van a disfrutar música que va a ser una especie como de viaje en el tiempo. Empezamos con música barroca, pasamos por música romántica, europea, tenemos música contemporánea, latinoamericana y ecuatoriana. Va a haber obras del maestro Almeida y sí, va a ser un recorrido musical lindo, sí. Hablando de obras del maestro Almeida, Julio, tienes unas cuantas composiciones, una de esas es una composición en homenaje a Alexander von Humboldt. Sí, precisamente vamos a tocar el día domingo tres movimientos de esa suite. ¿Cómo se llaman esos movimientos? El pasillo, pasillo cojo, pasillo cojo, danzante, y jumbo. Y jumbo, sí. Son tres movimientos, en realidad son cuatro movimientos. ¿Por qué escogí los tres movimientos? Porque en la parte, en el punto del programa donde van estos tres movimientos, es en la parte más andina ecuatoriana. Entonces el primer movimiento se refiere más a la música alemana y como que no quedaría en ese bloque. Entonces escogimos los tres movimientos. Realmente esta obra es concebida para guitarra y flauta o guitarra y violín. Fue el debut con Jorge Sáenz. De hecho se ha presentado con el dúo Padanini. Cuando fue la inauguración del colegio alemán, ese fue un encargo que me hizo el colegio alemán a mí cuando fue la inauguración. Y cuando comenzamos a ensayar o a programar estos conciertos aquí en Ecuador con Orella, yo me imaginé que podría funcionar. Yo hago la parte del acompañamiento por lo general en esta obra, o sea la guitarra, y es más la parte armónica. Y la parte melódica lo puede hacer el violín o una flauta. Pero en esta ocasión, como estamos tocando dos instrumentos armónicos, ella va a hacer la parte de guitarra y yo hago la parte melódica. Norella Muekai ha estado presentándose en varios teatros de Europa, Asia, Sudamérica, Estados Unidos, incluyendo el, se dice, Ilshin. Ilshin. Ilshin, Teatro Ilshin de Seúl, el Hol Rachmaninov, el Museo Glinka, el Museo Kriabine, el Teatro del Conservatorio Tchaikovsky en Moscú, el Smolny Sabor en San Petersburgo, el Teatro Suolathi en Finlandia, ha estado en la Embajada Ecuatoriana en Bruselas, y en varias partes en Estados Unidos y también en varias áreas de Estados Unidos en las dos costas. Y por otro lado, pues, Julio Almeida, que está acá también sentado con nosotros, aparte del Carnegie Hall, que habíamos conversado, ha estado en el Kennedy Center, en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Beto Benzal de Bonn, el Royal Festival Hall de Londres, el Teatro di Marcello en Roma, la Chiesa de la Pontificha di Santana en el Vaticano, el Hotel Nacional de Saint-Valid en París, la Ópera de Sydney, el Minon Music Museum de Tokio, el Teatro Nacional de Pekín, el Palacio Real de Varsovia, el Teatro Duna de Budapest, la Sala del Museo Estatal Mayakovsky en Moscú, el Andrishly Hall en Teherán, imagínense. Y los tienen ni más ni menos que aquí en Ecuador, en el Museo Julio Jaramillo, este domingo. ¿La entrada es libre? Es libre. La entrada es libre, o sea, solamente tienen que acordarse de llegar más o menos tipo 10 y media, 10 y cuarto de la mañana, porque empiezan así como alemanes, ¿no? Puntual. Porque es que tenemos una persona puntualísima, aparte de eso, que es Jenny Strader. Claro, claro. Que es Jenny Strader. Hablando de alemanes, yo dije algo así como el Beethoven Hall. Sí, está mal dicho. ¿Cómo se dice que alemán? Beethoven. Beethoven. Cuando escuchen a Julio Almeida decir Beethoven, lo que él quiere decir es Beethoven. Bueno, entonces, Norella, conversábamos en que tiene que ser más concreto la presentación, cuando se coordina así en, digamos, al control remoto casi como ustedes lo han hecho. Bueno, el arreglo que se hizo de lo que escribió Julio Almeida para guitarra y violín o guitarra y flauta, ese arreglo que se hizo para piano, ¿cómo se lo logró? Ustedes mismos lo hicieron, lo arregló Julio, lo arreglaste tú o simplemente la misma partitura sirvió? En esencia, la misma partitura sirve, ¿no? Y ese es parte del reto que tenemos como dúo, el de acoplar las voces del violín con el piano para que fluyan y salgan hermosas, ¿no? Se complementen uno a los otros porque como son armónicos, como comentó Julio, son instrumentos armónicos, entonces ese sí que a veces es un pequeño, no diría yo problema, pero sí es un reto interesante que resolver. Entre las otras cosas que hacemos es también trabajar a distancia por Skype o nos ponemos por teléfono, ahora que la tecnología nos ayuda para poder acortar las distancias, nos ponemos de acuerdo y trabajamos ciertas cosas específicas siempre, de tal modo que cuando nos vemos en persona ya lo que queda prácticamente es el de juntar físicamente lo que hemos trabajado anteriormente intelectualmente. O sea que Julio es más o menos como tener que calcular horas, tener que calcular tiempos, porque ¿qué diferencia de tiempo hay entre Colonia, Alemania? Siete horas. Seis o siete horas dependiendo de la estación. Y aparte de eso... Yo siempre me tengo que madrugar. O sea, tú estás despierto y acá Norella lo practica en la noche. No, porque lo que pasa es que antes yo estuve en el conservatorio dando clases. Entonces eso sería... En el conservatorio en Alemania. Claro, donde yo doy clases. Entonces esa sería la hora ideal para ella porque esté en la mañana, pero yo estoy en el conservatorio. Entonces significa que yo tengo que estar en la noche ya casi ya pasando, pasadita la noche, mínimo 10 de la noche, para que para ella sea la tarde. Dos, dos de la tarde. Y estoy en casa. Entonces eso significa a veces que 10, 11 de la noche puede ser que si nos juntamos a conversar o a decir, no, esto es un octavado aquí, no, hazlo octava acá, octava abajo, octava arriba, yo hago hacer esto. Eso significaría a veces que puede ser que la conversación dure una o dos de la mañana. Para mí. Para él, claro. Para ti. Claro. Y en cambio para ti son siete horas. Es mi tarde, es mi tarde, es fructífera, tú sabes, es tiempo de trabajo, pero tengo que, entre los dos nos tenemos que organizar y eso es parte del amor que tenemos a la música, ¿no? Bueno, parece mentira que sea como sea menos mal que electrónicamente ahora el mundo está tan conectado que es tan chiquito y es como tenerlo aquí en Ecuador practicando a Julio con Norella. Y hablando de tenerlo aquí, vamos a tener un espacio para que por favor nos toques algo en la guitarra. Lamentablemente, pues es imposible traer, pobrecita Norella, traer su piano, pero después le vamos a pasar un videíto de cuando ellos se presentan juntos, pero por el momento Julio nos va a acompañar con su guitarra. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico. El correo electrónico es mesadeanálisis arroba UCSGRTV. También nos puede escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. No se vaya muy lejos, que ya regresamos y los dejamos con Julio Almeida en su guitarra. ¡Gracias! 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 Julio Almeida en el Museo Julio Almeida con su guitarra clásica y recuerde, él se va a estar presentando en el dúo Almeida Muecai junto con la pianista Norella Muecai este domingo 23 de julio. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana en el Museo Julio Jaramillo al pie del río Guayas en Las Peñas, lleguen temprano. No les cuesta nada, es totalmente gratis, pero lleguen temprano para que obtengan una sillita. Julio, lindísimo tu toque de guitarra. Ahora, yo no te, préstenme, porque necesito enseñarles esto. ¿Qué? A ver, tiene por acá una uña largota, a ver si pueden enfocarle a la uña largota. Y es que, hasta lo que yo me acuerdo, los guitarristas usaban como un triangulito, pero tú lo tienes ahí incorporado. Claro, y acá no. O sea que tocas, pones las notas con la izquierda. Claro. Una chica el otro día me preguntó, una principiante me dice, oiga, pero usted tiene, ¿por qué tiene las uñas tan largas? Le dije, para agarrarte, mejor. Y es totalmente diferente del piano, porque en cambio en el piano no puedes tener uñas largas. Tenemos la necesidad de tener las uñas cortas. Para que no suene a castañuela, sino a piano. O sea que todo tiene su truquito y todo tiene su coordinación, pero es impresionante. Todo lo que hay que pensar es casi como un jueguito de ajedrez. Y hablando de ajedrez, déjenme les cuento, porque es que tener a esta persona como Norella Mueca y acá hay siempre una caja de sorpresas. Y es que claro, ustedes hasta aquí saben que Norella Mueca y acá hay una pianista internacionalmente reconocida. Pero también es una leyenda del Ecuador en cuanto a ajedrez. Es la pionera en el ajedrez del Ecuador. Es la primera mujer ecuatoriana en adquirir el ranking internacional de la FIDE. ¿Qué es la FIDE, Norella? La FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez. Es como decir la FIFA para el fútbol. En el ajedrez tenemos la FIDE, es la que se encarga de organizar los torneos oficiales, los campeonatos oficiales y de entregar también el ranking internacional a los jugadores. Imagínense. Y es que desde los nueve años de edad, Norella Mueca y nuestra pianista clásica, estuvo jugando ajedrez y ganando. Fue invicta y consecutiva en el Ecuador. A los once años fue campeona invicta a nivel bolivariano. A los catorce años triunfó sobre la campeona mundial de ajedrez, en el campeonato mundial de ajedrez que se realizó en México. Y durante su carrera como ajedrecista está considerada entre las cinco mejores ajedrecistas del mundo. ¿Tú sabías esa parte, Julito? Sí, claro. Claro, qué lindo. Y bueno, dime una cosa, ¿tú también juegas ajedrez? Un poquito, sí. Un poquito. Le tengo que dar unas cuantas clases todavía. Por favor. Estoy esperando todavía. Eso también se puede hacer por... Eso lo vamos a coordinar entre los ensayos. Me pareció en algún momento que mencionaste que juegas con tu hijo. Sí, con mi hijo, sí. Él es mi alumno de guitarra clásica también. Y con él, a él le gusta, le llama la atención en la ajedrez. Entonces yo juego con él y le enseñé las primeras partidas y ahora él me gana. Y a veces lo dejo ganar también para que tenga esa felicidad, ¿no? Porque yo soy el profesor de guitarra y tengo que estar de a buenas con él. Para subirle la estima. Claro, claro. Para que gane él. Sí, le gana. Sí, es importante. Le sube la estima. Entonces ahí le puedo decir, tienes que estudiar media hora más. Estudiar, concentración, disciplina, son dos cosas afines cuando comparas el ajedrez con estudiar algún instrumento. ¿El saber ajedrez te ha servido de alguna manera para tu disciplina? Sí, el ajedrez sirve para todo. No solamente para, en este caso, lo mío que es el piano, sino para todo. Está demostrado a nivel ya científico de que gracias al ajedrez se desarrollan habilidades como la memoria, la concentración, la capacidad de análisis y de visión a futuro. Y precisamente, como dice Julio, que juega con su hijo, yo también he jugado con mis hijos y tengo mis alumnos de ajedrez. Y realmente yo veo el provecho que hace con los niños. Es más, cuando yo tenía 15 años, fui al Congreso yo tan idealista, fui al Congreso Nacional, en esa época era el Congreso, a presentar un proyecto de ley para que se incorpore el ajedrez como una materia dentro del pensión académico en las escuelas. Y yo lo proponía como una especie de fusión de diferentes actividades, como las manualidades, para que los chicos hagan sus propias piezas, hagan su propio tablero, una parte de manualidades. Y que se incorpore en la práctica del ajedrez como materia de, como para las matemáticas, inclusive para el lenguaje. Es muy importante, el ajedrez está demostrado que ayuda a aprender varios idiomas. Mis hijos, por ejemplo, Yari habla cuatro idiomas y él juega el ajedrez también. Entonces, el ajedrez es un idioma, la música es un idioma. Te estás comunicando básicamente en diferentes idiomas y estás utilizando diferentes partes de tu cerebro justamente para captar y llevar al escenario, en el caso de la música o a los juegos internacionales. Y otra cosa muy importante que ayuda también en la sociabilización del niño. En el momento que tú juegas una partida de ajedrez en donde tienes que estar en silencio, tienes que respetar al otro jugador, dar la mano al inicio de la partida y dar la mano al término de la partida, sea cual sea el resultado. Esas son cualidades que tú vas enseñando a los chicos de vida. Qué maravilla. Bueno, esas cualidades y mucho más es lo que vamos a ver en el escenario este domingo 23 de julio en el Museo Julio Jaranillo, en la calle Numa Pompilio Yon, al pie del río Guayas, en donde nuestros invitados que estuvieron aquí hoy día, Norella Muecai y Julio Almeida, van a deleitarnos con la presencia de ellos y con su música en piano y en guitarra. Por el momento los dejo para que disfruten un video de justamente el dúo Muecai-Almeida. Gracias Julio, gracias Norella por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, mis televidentes, que nos acompañan siempre fielmente aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los espero la próxima semana en una nueva edición. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!